¿Qué tanto se puede confiar en las opiniones de internet? Me refiero a las opiniones, reviews de productos que quieres comprar. Para muchos tal vez la fuente de mayor confianza cuando quieres adquirir un nuevo producto o servicio y solamente con ver cuántas estrellitas están rellenadas, te convences si deberías seguir viendo esa opción o buscar en otro lado. La experiencia que tienen otros usuarios adquiriendo algún producto puede ser muy útil para nosotros, para evitarnos malos tiempos, gastos de los que te arrepientes, pero resulta que las reviews no son del todo confiables. Y esto se debe a varias razones. Y quiero aclarar que voy a estar aquí hablando de lo que son reviews en general, productos, servicios, sitios. Un producto que ves que tiene una muy buena calificación, claro que te va a llamar más la atención que un producto que tiene dos estrellas. O una estrella, solamente por pésame. Porque alguien se quería quejar y no te dejan poner ser estrellas. En años anteriores ya se conocía que algunas personas, no todos, compraban reseñas positivas. Esto más específicamente se dio con Amazon, donde se dieron cuenta que había muchas páginas que querían hacer un poquito de trampa. Y le decía a algunos usuarios, así muy debajo de la mesa, compra este producto, déjame una muy buena review. Cinco estrellas, pones fotos para que la página te diga que así te está muy chido. Una opinión de alguien que realmente piensa que son cinco estrellas, un super producto que no te vas a arrepentir. Me mandas la evidencia y te regreso el dinero que gastaste en ese producto. Y claro que Amazon ya está tomando acciones para estos actos, pero ha ido tan lejos que incluso en algunos países han comenzado a hacer leyes. Relativamente reciente, estamos hablando de un año atrás. Por ejemplo, España fue uno de los más sonados, entre otros países europeos. Así que qué tanto podemos confiar en lo que dicen otras personas desconocidas en Internet. Y hay señales para esto, algunas son un poco más útiles que obvias, pero si les pones atención, tal vez te pueda salvar de un fraude. O bueno, no fraude, pero un producto malo. Por ejemplo, que las opiniones estén divididas entre cinco estrellas y una estrella. Que nadie le haya puesto en medio. Es como muy sospechoso. La mitad de los usuarios diciendo que odiaron ese producto y esperan que nunca lo vuelvan a hacer. Y la otra mitad opina que es lo mejor del mundo. Si llegas a toparte con una de estas situaciones, mejor aléjate. O compra bajo tu propio riesgo. Y también existen los casos donde no es que hayan comprado reseñas positivas, pero la competencia deja reseñas negativas para afectar al oponente y atraer más público a su propio lado. Y en estos casos es un poco más difícil de identificar. A menos de que la persona haya dejado una muy mala review, con pocos argumentos o difíciles de aclarar, porque a veces se nota mucho que la gente nomás va por odio ahí. Otro aspecto muy relevante es el notar las fechas en que fueron puestas las opiniones. Es mejor confiarse de más recientes que de las más viejitas. Pasa por ejemplo con aplicaciones donde ves que hace años dejaban muy malas reseñas quejándose de varias cosas, pero en tiempos más recientes las calificaciones mejoraron porque tal vez hubo una actualización. Los creadores de la aplicación tomaron en cuenta los comentarios, pero no por eso pueden quitar las viejas reseñas. Entonces quedan en el historial. Por eso es importante ver cuándo se dejó la opinión. Y de aquí podemos pasar a lo que son las opiniones en las que no podemos confiar. Creo que es muy importante no solamente guiarse con lo que son las estrellas, ya que las palabras importan mucho. ¿Quién no se ha topado con alguna reseña? Incluso en Google Maps es donde creo que pasa más. De que alguien comenta que no le gustó un sitio por una razón que no tiene nada que ver con el sitio. Es como que, ah, llegué a esta hora y estaba cerrado. Una estrella. Y es como que llegaron a la hora en la que decía que no estaba abierto. O son opiniones muy personales. De que, ah, una estrella a la tienda de pasteles porque compré el de fresa y a mí no me gustan los pasteles de fresa. Siempre nos hemos encontrado con alguno por ahí. La desventaja de las malas reseñas en sitios como en Google es que son difíciles de quitar. Y les afecta mucho a los propietarios. Hay maneras de que puedan hablar con el usuario y decirle, oye, ¿qué te puede ayudar? ¿Selucionar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Alguna compensación por el maltrato que te dimos? Y a veces se puede reportar el comentario con Google para que ellos lo revisen, pero si no encuentran nada malo y no lo van a quitar, pues ya se queda ahí. Otro tipo de opiniones que a mí me molestan mucho es cuando las personas dan la opinión antes de probar el producto. Pasan a Amazon de que ponen 5 estrellas y es como, no la he usado, pero pues por poner la reseña porque les dijeron que tenían que poner una. Porque si las aplicaciones te dicen, oye, gracias por comprar nuestro producto, por favor deja tu opinión. Y es como que no lo han usado y ya dejaron su opinión. Y es como, así no me sirve. Pasa mucho de que no sabes qué estás calificando. Por ejemplo, los libros. ¿Quieres comprar un libro y hay reseñas malas porque el libro no les gustó? Pero luego te encuentras con reseñas malas porque el producto llegó en mal estado. ¿Cómo podemos dividir este tipo de opiniones simplemente con 5 estrellitas? También depende de lo que vas buscando de los comentarios. De que quiero saber, no me importa la trama del libro, solamente quiero saber si me va a llegar bien. Si el producto en sí no le faltan páginas, ¿por qué pasa? Está en buen estado, es original, todo bien. O si solamente quiero saber si el libro en sí es bueno, el contenido. Al final del día son opiniones. Menciono honorífica a la Play Store, donde tenemos las aplicaciones de control parental. Siempre es muy divertido leer los comentarios. Una estrella, ¿por qué no lo puedo quitar? Me lo puso mi papá. También de las aplicaciones que tienen más reseñas negativas son de los bancos, porque no funcionan sus aplicaciones, pero no tienes opción, no puedes no usarlos. En fin, este video es más una reflexión, compartir los sentimientos aquí que tenemos atorados. Dejen los comentarios de las experiencias que han tenido, de las reseñas que han visto en internet, que dicen, ¿cómo puede alguien dejar esto aquí? De las veces que encontraron productos sospechosamente positivos. Y que es importante al entender que las reseñas no son 100% confiables, para saber si las reseñas que ha tenido un producto, servicio, etcétera, han sido justas. ¿Qué es lo que las personas están comentando? Y por último, recordar que nosotros como usuarios promedios del internet, cada vez que queramos dejar nuestra opinión, hay que hacerlo conscientes, de que va a haber una afectación, tanto positiva como negativa. Así que lo mejor sería ser justos, y si no te gustan los pasteles de fresa, no andes comprando pasteles de fresa y luego quejándote de que no te gusta la fresa. Por favor. Eso sería todo por el video de hoy. Si tienen algún rencor guardado por este tema, dejenlo en los comentarios, desahóguense. Y nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. ¡Suscríbete al canal!